ah ah bueno, ve la luna ahi? que linda luna! ve el camion? bueno, estamos en la noche acá, viste? lo que pasa es que no podíamos dormir y vinimos a jugar con esto acá primero ponemos, viste? si se cae el sal, lo grabamos otra vez no, si se cae la tajana ahi, viste? si no hay problema que ahora, si se cae el piche, me gusta, hijo de puta no jodas, no jodas eh? no jodas ahi calzo, ahi no se cae, van a sacar la cadena esta la tajana, que no se cae el apetito ahi oh ahi 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 Bien. Te dejo en el enlace de un video que hay, que es como esmeritar la barba y como armarla y todo Bueno, está pronto, apenas faltan 5 más. Bueno, las tapas las tenemos todas prontas. Ahora vamos a armar los tornillos nuevos que van en las puntas. Tornillos nuevos, MWN originales, te dejo el código y te voy a mostrar ahora el tema de la junta. ¿Qué pasa con la junta? Tenemos dos opciones porque esta junta no anda, dice que se quema y no se cuento. Bueno, voy para allá a armar esto y te cuento. Bueno, estamos acá instalados. ¿Qué pasa? ¿Por qué pusimos el motor sin las tapas? Pusimos el medio motor porque lo que nos vino fue el medio motor. Y bueno, ahora hay que poner las tapas. Una manera de adelantar el trabajo era colocar el medio motor mientras estaban las tapas del cilindro pronta y después poner las tapas. Y nos quedaba más liviano para maniobrar también. Tengo acá las juntas originales, MWM. Estas son las originales que vienen con el motor, que son dobles. Yo te las muestro y yo te las abro. Y esta es la opcional del Volvo V10. Están poniendo esta junta cuando se quema esta. Cuando se deforma las tapas, se deforma el block, están poniendo esta junta. Y dicen que anda. Yo voy a armar con la junta de fábrica porque me parece que con el medio motor nuevo y las tapas rectificadas vamos a poner la junta original que dice el fabricante. Aunque este motor de fábrica nunca anduvo. Este motor, según nos cuenta el amigo ahí, dura 90 o 100 mil kilómetros. Quema la junta y quema la junta y quema la junta. Te muestro cómo es esto. Esta junta es de láminas de chapa. La otra es de amiento. Está compuesta así. Chapa fina, el alma y la otra. ¿Ya? Y después viene. Si es original. Si es original viene con dos guías. Y viene con este asunteti acá. Que son dos puntas extras. Eh? Para donde van las varillas de aceite. Si. Y bueno. Vamos a estar poniendo esto con los tornillos nuevos. Ya ves que resulta una va. Y te cuento. Yo que si. Estas tapas se ponen de dos en dos. Por eso que viene así. Y el apriete lo da de dos en dos. ¿Está? Bueno. Esta junta. Es de uno en uno. Bueno. bastante calor en la ciudad de Montevideo. Aparentemente es todo así. Es una latita bien finita que es solo para el guía. ¿No? Como en todas las juntas. El top para arriba. Acá nos dice que. Uno con cuatro. ¿Está? Esta es la medida teórica que da. La apretada. Y bueno. Combina más o menos con lo que. Medimos de la altura del pistón. Y la altura de las válvulas. Y estas. Esta juntita chica va. Acá. Acá. Por ahí. ¿Viste? Estas juntas son famosas por perder. Eh. No sabemos si se da un defecto al favor y al precedente. De los motores. Incluso estuvimos conversando con amigos de Brasil. Y estuvimos conversando con. Con amigos de acá. Y no hay vuelta. Eh. Esta junta pierde. Y lo han armado con las camisas más arriba. Lo han armado con distintos tipos de cemento en la camisa. Y hay un problema de diseño del motor que no. No ha superado. Hay motores que. Que dan resultados. Esto no ha dado muchos resultados. Pero bueno. Gracias a Dios. Eh. Dijo el zapatero. Que se siguen usando zapatos. Si no. Eh. Yo. Que haría también. Mirá vos. Se inventan un motor que no se rompa más. De que vamos a vivir. Bueno. Acá están las dos muestras. Top para arriba. Uno con cuatro. Igual que la otra. Y seguimos armando. Esta juntita va por acá. Y esta acá. Se supone que con todo rectificado. No debería de perder. El tema de la duración. Que la otra junta. La junta. Cuanto más blanda. Blanda es. Es más propensa. A. A quemarse. Y en motores turbo. En muchos motores turbo. La junta de aviento no anda. Dicen que la han armado. Y han probado. Y anda. Pero. Yo no sé. Yo no te digo que me quedo con ganas de poner esta junta. Porque. La verdad. No tengo ninguna ganas. Eh. Me quedo con la sospecha. No. Si lo que ha recomendado. MWM. Eh. De armar con esta junta. Y de fábrica. Armaron con junta de metal. Si valdría la pena ahora. Este. Armar con junta de aviento. Todo nuevo. No sé. Dejenme en los comentarios ahí. A ver que opinas. Yo la verdad que. Estoy. Medio perdido como vos. Y bueno. No hay primer caso. De. De motores. Que. Que. Tienen este problema. Y Susu lo tuvo. Y es una marca japonesa. Y. Lo tuvo en algunos motores. En auto. Y bueno. Es un tema de diseño. Y vos decís. Como de fábrica pasa eso. Y si pasa. Mira. Te voy a la cotorra ahí. Como canta la cotorra. Que pasa mi hija. Que pasa. Es. Es. Bien limpito acá todo. Es. Es. Todo projirito. Dejo. Es. 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 ahí se quedó ahí se quedó y seguimos ahí se quedó bueno y ahí por las medidas de las tapas las tapas nos quedaron justito al revés uno acá uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis vamos a armar con tornillos roscas engrasadas ya se está tenemos todo acá va a buscar un poco de gracia estos dos van acá bueno vamos a ver cómo nos va con la junta multilámina y te paso el aprete de otra junta porque lo tengo en manual pero acá encontré otra junta mirá, ahí lo tenés para hacer el video esta es otra junta de otra fábrica pero el aprete es el mismo uno de los problemas en la humilde opinión que puedo tener es que tiene poca frecuencia de tornillo o sea, vos fijate que en un cilindro lo único que haga para son cuatro tornillos eso puede ser porque el modelo quedó quemador de junta y con problema acá en la tapa está más prolijo que lo armé es muy difícil un motor que tiene cuatro tornillos fijate que tenés cámaras de agua acá cámaras de aceite este bueno, y el cilindro propio y solo cuatro cuatro tornillos por tapa con tremendo motor de tantos kilos me parece que un par de tornillos más por tapa no le hacía y bueno, podía haber ayudado eso es algo que que humildemente me critico a la vuelvo, ¿no? acá hay cosas que no me parecen pero, bueno como yo no soy ingeniero ni nada de eso me limito a armar como dicen son cuatro nomás y lo vamos a arrancar bien bajito acá con un jito uno, dos tres y cuatro después voy a pasar a dos kilos ¿está? después tres kilos después seis como indica el manual siete sesenta grados y otros sesenta grados tapa por tapa individual no se aprietan todos juntos ni se usan los sistemas de la tapa completa acá no te sirve para nada es tapa por tapa vamos a traer los inyectores son largos como la de burro miran que mi mano es grande que lo parió este vamos a poner los inyectores que es casi lo que nos va faltando después los demás está todo casi casi ahí hay que ver ya pusimos la computadora ya conectamos los sensores nos falta un par y bueno hay que hacer la línea de gasoil y ya estamos poniendo en marcha dentro de poco se arranca bueno ahí tenemos casi todo pronto pusimos los inyectores regulamos válvulas y bueno vamos a poner marcha a ver que que ruido hace esto ¿andará? vos que decir arrancarás que esta porquería ay Dios que di ahora hay que subir a caer ahí que un mono trepaba el cojo ahora y va para arrancar para adelante no va a ser ahora 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 vamos a ver vamos a terminar de armar y revisar todo y vamos a salir a una vuelta a ver que tal vamos a ver vamos a terminar de armar hay la caja que está en alta ahí sí ahí sí ahí está tercera de alta sí arranca a la derecha y vamos hasta ahí hasta que te saca encargado ahora Es un saca encargado Si, prendo el tanque y voy a cargar al agua Creo que es un viaje para abajo, me dijo eso El motor no tiene nada de arroba Solamente el motor no tiene base Digamos que hay un nuevo motor El motor no tiene nada de arroba De un motor no tiene nada de arroba Si, prendo el motor Salud Si, prendo la agua